Lo que se inició en diciembre, que lo vimos como un gran sueño, que fue esa inauguración de visión. Bueno, pues hoy le estamos dando seguimiento. Hoy empiezan los trabajos de Metrolab. Es un trabajo importante donde vamos a estar llevando opiniones y compartiendo opiniones los dos países, inclusive internacionalmente. Aquí tenemos a los funcionarios de Nuevo Laredo, funcionarios, ya saben, de obras públicas, salud, desarrollo social, desarrollo económico. Y de la parte de Estados Unidos van a estar también los funcionarios, obviamente, compartiendo para poder llegar a algún acuerdo, para que nuestras fronteras sigan trascendiendo, para que nuestras fronteras sigan despuntando, como hasta el día de hoy y más. ¿Verdad? Que eso es lo que más queremos. Yo estoy muy agradecido que esto finalmente se dio en diciembre y hoy le estamos dando seguimiento. Y esto, obviamente, se va a ver un trabajo reflejado de corto, mediano y largo plazo. Aquí lo importante es que ya se queden trazadas. Aquí desde el día de ayer estuvimos trabajando, llegaron el día lunes, y desde el día de ayer estuvimos trabajando internamente en el municipio, cómo estamos organizados nosotros dentro de la administración municipal, qué dependencias, qué secretarías llevan, qué dirección. Todo esto con el fin de poder tener una mejor organización internamente, para nosotros ofrecerles a los ciudadanos una mejor calidad de vida, un mejor servicio, que también desde lo interno nosotros pongamos el ejemplo para que podamos tener un mejor resultado en todos estos laboratorios.